Para este 19 de febrero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. En Quilpuey y Villalemán habrá un día con nubosidad parcial variando a nublado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 25 grados. Para Quilluta y La Calera se espera un día con nubosidad parcial variando a nublado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 28 grados, mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 19 grados. Los indicadores económicos para este 19 de febrero son unidad de fomento 24.537 pesos con 35 centavos. Unidad tributaria de febrero 43.025 pesos. El dólar 619 pesos.